Bienvenidos a EDUCA-UCI. Iniciamos una serie de vídeos acerca del síndrome coronario agudo con elevación del ST basados en la guía de la European Society of Cardiology. ¿Qué es el síndrome coronario agudo con elevación del ST? Como todo síndrome engloba una serie de síntomas y signos congruentes con isquemia miocárdica. Entre los síntomas tenemos dolor torácico, habitualmente centro torácico irradiado al brazo izquierdo y la mandíbula, aunque este sería el dolor típico. Hay otras modalidades de dolor que llamaríamos atípicas que pueden incluir el hemitórax derecho, la parte baja del apéndice sifoide, etcétera. La disnea, náuseas, vómitos, fatiga, palpitaciones, síncope o parada cardiorrespiratoria son otros síntomas congruentes con isquemia miocárdica. Y entre los signos tenemos elevación del segmento ST del electrocardiograma que define el síndrome, aparición de ondas cupatológicas, bloqueos de rama izquierda o de rama derecha de las de Gis, que respecto a las guías anteriores están incluidos sin importar el momento de aparición siempre que haya síntomas de isquemia. Esto es un cambio importante porque supone el aumento de población que se somete al circuito diagnóstico y terapéutico del escasez. Hablar de la escasez no es lo mismo que hablar de infarto de miocardio. La escasez es un síndrome que engloba otros diagnósticos, pero sin duda el más frecuente, aunque no siempre el más grave, es el infarto de miocardio. El infarto de miocardio lo define la elevación o descenso con al menos un valor por encima del percentil 99 de cualquier biomarcador de daño miocárdico en presencia de síntomas o signos de isquemia miocárdica. Entre los múltiples biomarcadores disponibles, el preferido es la troponina. En las guías de la European Society of Cardiology de este 2017 se hace hincapié en la definición del primer contacto médico. Es el momento en el tiempo donde el paciente es atendido por personal sanitario capaz de realizar e interpretar un electrocardiograma, así como realizar intervenciones básicas como desfibrilación, reanimación cardiopulmonar o empezar a dar unas que otras medicaciones. Es importante porque en los primeros 10 minutos del primer contacto médico se debe establecer el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del ST. Y a partir de ese momento de el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del ST corre el tiempo del reloj para decidir la estrategia de reperfusión. ¿Cómo se elige la estrategia de reperfusión tras el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del ST? En guías previas los tiempos eran ambiguos. En las guías de la European Society of Cardiology en el 2017 enfatizan el hecho del que el tiempo cero es el tiempo de diagnóstico del síndrome coronario agudo con elevación del ST. A partir de allí, si hay acceso en menos de 120 minutos a un centro sanitario capaz de realizar una intervención coronaria percutánea primaria, se debe trasladar al paciente hacia ese centro. Si por el contrario no hay acceso a una intervención coronaria percutánea en menos de 120 minutos, el objetivo es aplicar la estrategia de reperfusión por fibrinolisis inmediatamente y trasladar un centro sanitario con capacidad de intervencionismo para poder ofrecerle al paciente una intervención coronaria percutánea si falla la fibrinolisis o si está exitosa, ofrecerle la misma intervención coronaria percutánea dentro de las primeras 24 horas. Esto también supone un cambio respecto a las guías previas. Gracias por vuestra atención. En próximos vídeos continuaremos desglosando esta patología y las guías de la European Society of Cardiology del 2017.